El sol No sé que en cojones me hablan Creo que es Dios Que me preguntan por ti ¿Por qué? Y ahora lo sé Son tus labios los que Calman mi sed Pero no quiero beber Y brindaré Porque el mundo sigue igual Y rezaré Porque tú ahora mismo mueras Y vivo porque tengo que vivir Y río porque me amas de llorar Y algún día volveré a hacerme feliz Y ese día el sol entero es para mí Yo he dejado de dormir Yo he cambiado de color Yo he dejado de dormir Yo he dejado de dormir Yo he sacado de color Yo he dejado de dormir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.